Usted a fojas 240, una certificación municipal de avalúos y catástrofes que le otorgan a la señora Arias en el año 2000, no en el año 1995, sino en el año 2000, va a encontrar usted a fojas 124 una resolución del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por la cual el Midugi le construye en el lote número 1, una casa de la señora Berta Arias. ¿Por qué el Midugi es esto? En terreno ajeno. Bueno, en la década perdida, todo pasó, señor juez, todo pasó en la década perdida. Y esto es una de las cosas que pasó. De repente ya se acabó. Quiere regresar, pero parece que pretende hacer la compañía, señor juez. Usted va a encontrar a fojas 141, la petición que dirige la señora Berta Arias a la alcaldesa, pidiéndole que interceda en el registro de la propiedad para que le registren la demanda. Y la alcaldesa sumilla ese oficio al registrador de la demanda. Pero hay cierto tipo de certificados, que no hay como ocultar, ni como destruir. Por ejemplo, de la Corporación Nacional de Electricidad, regional de Milagros, se ve que Berta Daciva, alias Ortiz, es titular de un medidor desde el año 2009. Eso procede en el proceso, desde el año 2009. También nos ratifica una certificación de fojas 203. La certificación de fojas 204 establece de los años 2009 en adelante. Hay una comunicación que él merece que ponga atención, señor juez. Emitido por el Departamento de Asesoría Jurídica. El Departamento de Asesoría Jurídica. Es el memorándum número 011-AJ2-PA. Para el arquitecto Alexis Delgado, director de la TAC, del doctor Vicente Ejas, procurador síndico principal, dentro del cual manifiesta, y le voy a dar lectura con su veneno, que dice, según el certificado del registro de la propiedad, el solar 01 y 02, manzana B de la soldadela, las piñas son de Achanzi y un rosa cesil. Dice, según la edad, los solares 01 y 02, manzana B de la soldadela, las piñas, esta corresponde a rosa cesil. Entonces, eso dice el abogado del municipio, contrariando lo que la alcaldesa establece. Termina su informe en el punto 4, en conclusiones. Por los antecedentes legales expuestos, esta asesoría jurídica es de la opinión, que de acuerdo al certificado del registro de la propiedad del Cantón Milagro, Achanzi y un rosa cesil es propietaria de los solares 01 y 02, manzana B de la soldadela, las piñas, sin que haya apuntado ningún instrumento público. Él mismo reconoce todo eso. Entonces, señor juez, esta certificación acredita la verdad de los hechos que son motivo de la reclamación. Existe dentro del proceso la escritura de compra-venta de rosa chance de los dos lotes de terreno en los que se acredita la propiedad de los mismos en beneficio de rosa cesil es la chance y de José Fernando Pauca. Es decir, que son titulares del dominio. Yo le había manifestado a usted que dentro de las excepciones propuestas por rosa cesil es la chance estaba la incompetencia del juzgador para conocer esta materia porque el domicilio de ella era la ciudad de Chile. A pocas de la 233 del proceso existe una certificación del doctor José Wilson que va a leerle con su venia, señor juez. Dice, por medio del presente tengo a bien certificar que la señora Rosa se civila a chance con un número de cédula de identidad 17 0 8 68 355 0 presta su servicio de caceres domésticos a tiempo completo en mi domicilio situado en la ciudad de Quito ubicado en la calle Rocafuerte EO 140 desde el año 2010. Es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad. Autorizo a la peticionaria hacer uso del presente documento cuando lo considere conveniente. Quito 23 de agosto de 2017. Al haberse incorporado este documento al proceso se convirtió en instrumento público y no ha sido motivo de impugnación ni de tacha ni de prueba en contrario. es decir que el valor probatorio de este es de 100% prueba plena. ¿Qué presenta la actora para justificar la prescripción extraordinaria? dos testigos el señor Molina Celso Hugo y el señor José Luis Ordoña perdón el señor Hernán Chichandé Victoriano Alfredo resulta que los dos reconocen a la actora más de 30 años yo reflexiono y digo si me llevo con alguien 30 años entonces es mi amigo íntimo es una persona que está conmigo en cualquier acto es un sujeto que puede participar en todo y en cada uno de los momentos que Dios requiera sí que el abogado de José Fernando Pocard haya presentado re-preguntas los testigos de la cura solitos cuando dice que le conocen más de 30 años que están cayendo en la falta de imparcialidad tienen una parcialización totalmente clara que se trae de su testimonio a foja 147 está en el acta de inspección judicial dentro de la misma usted va a poder apreciar que hacen un recorrido de la ciudad de la rapiña de cantón milagro hacen una medición de los dos botones del terreno y hoy que estuve en la casa de José Fernando Paucar así que llegué desde la ciudad de Tito puedo darme cuenta que visiblemente son un mismo cuerpo lo que diferencia es la una construcción con el interés de vivir con dignidad por parte de José Fernando Paucar tiene el interés de vivir mejor quiere vivir mejor había un permitido decirle que dentro de las actividades de José Fernando Paucar frente a su incapacidad mental que tiene esto totalmente creativo es un investigador es un inventor él estuvo en la provincia de Galapagos trabajando y realizaba curas sorprendentes en la ciudad de Tito tenía una fundación que innovaba a trabajadores que venden productos naturales ahí se movía con una mujer de un lado para el otro quiere decir que tiene el interés de vivir con dignidad de ser útil para la sociedad el hecho de que tenga una discapacidad mental no quiere decir que sea un lastre quiere ser totalmente positivo de hacer algo por su familia y por él mismo ahora donde vive tiene pilates de dimensiones fuera de lo normal porque purifica el agua crea abonos para producir tomates riñón de tamaño mayor lo que no se de con los mangos en un área chiquita que le permite vivir y hacer sus experimentos es decir que es óptimo usted encontrar en el proceso una serie de datos de prensa que dan cuenta aquí en la ciudad de milagro de la presencia de José Fernando que aprendió la medicina natural dice en ese reportaje en el oriente ecuatoriano que ahí es donde él adquirió los conocimientos que ahora lo ha dado lo ha perfeccionado lo ha mejorado y ahora hace cosas positivas el acta se nombra en el acta de inspección se nombra a un perito pero no hay ningún uniforme dentro del proceso se hace constar que hay luz que hay agua pero no existe ningún uniforme en focas 152 existe una prueba municipal que se necesita la propiedad de José 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 de los lotes uno dos hay una certificación del municipio de Quito de los licenciado de los consejos consejos del distrito metropolitano en el cual me voy a permitir darle lectura dice el cabo vamos a buscar guanotuña José José Fernando héroe de la patria ejemplo de valor disciplina y valentía al defender la integridad nacional entregando su vida para fortalecer la institución militar y a Cristo solar el orgullo nacional por esto para porque héroe no es solamente aquel que ha muerto en combate sino también el que ha venido para honrarlo de eso dice con su carne respecto a José Fernando Favocara el juicio planteado por Rosa Censibela Chaxi de la comunicación y en el proceso acojas primero apuntamos la ley de reconocimiento a los héroes de heroína para que se acredite la notificación al defensor público que el juez lo había planteado en el capítulo segundo de la protección de la defensa y exhibibilidad de los derechos en el artículo 190 está precisamente el papel de la defensoría del pueblo hemos procedido a apuntar copias de la acción de reivindicación a la que hice referencia en mi primer momento de la intervención para precisamente demostrar la interrupción civil a la prescripción con este análisis de pruebas tengo que recurrir al código civil para ver qué es lo que señala esta fuente de derecho en función precisamente de garantizar o no el derecho de la actora el artículo 2399 de los actos de mera facultad y mera interferencia dice la omisión de actos de mera facultad o de mera tolerancia de actos en las que se resulta gravamen no confieren posesión ni dan fundamento a la prescripción alguna artículo 2399 del código civil lo que pasa es que José Fernando Faucat no quiere arreglar su vida y ha tenido ahora que ver que está ahí la señora con sus hijos ahora lo más me decía una vez que yo le hacía notar que los hijos se han tomado la calle porque han establecido ahí un garaje para una moto le digo pero si se han cogido la calle le han hecho un garaje dice y que hago que digo también voltearme a mi agredio yo no quiero volverme criminal entonces es la gran verdad eso está pasando si usted va a ese lugar ver un garpón afuera en la calle haciendo uso de la mitad de la vía pura así hacen en mi lado pero yo estaba desterrado hace mucho tiempo del Ecuador yo mismo les cuento dice y subí la calle mejor todo se nació aquí yo invadí pero ya las normas municipales la forma de gobierno el sistema ya varía pues pero en pleno 2018 se ha escogido media calle para hacer un parqueadero el artículo 2403 yo dice referencia a la interferencia civil que dice con su veneno interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que pretende verdadero ser dueño de la cosa contra que poseedor eso dice el 2403 y a la vez precisamente la acción de reivindicación a la vez el reclamo en el municipio en la comisaría municipal lo que ha intentado es una interferencia civil que el código civil lo está identificando y lo está señalando veamos que más dice el código civil una vez que la ley garantiza estos derechos he tenido que recurrir a autores que usted posiblemente el señor juez los conozca o el juez que les conozca aunque sean de referencia pero sean de saber no me ha de pedir que le pero si quiere que le preste la obra le puedo prestar es manual elemental de derecho civil del ecuador del padre juan la rea orguín todos los que hemos quedado de hecho hemos tenido que recurrir al padre la rea orguín que dice el padre la rea orguín sobre la prescripción con su veña voy a darle lectura algunas partes dice hay una evidente relación entre el uso del derecho y la tutela legal del mismo si una persona no usa su derecho probablemente es porque no lo sirve o no quiere servirse de él o porque postergó su utilización y si transcurre mucho tiempo no parece razonable que el sistema jurídico siga protegiendo a alguien que se desinteresa totalmente en este caso no es que se desinteresó en este caso es que construyó en el lote 2 cuando iba a construir en el lote 1 se encuentra que la señora actora no les deja entrar entonces aquí se pone una balanza o le saco a golpes o le dejo optó por lo segundo la mera tenencia le permitió que siga estando ahí pero la luz eléctrica el agua potable rosa Cecil a Chanci Fernando Paucar los impuestos prediales José Fernando Paucar y rosa Cecil a Chanci que más dice el padre dice un autor nacional que ha estudiado con amplitud este tema considera que la prescripción se justifica por razones de orden público y que se justifica esta institución del derecho civil ante el derecho nacional que aquello que proviene de la mera tenencia para transformarse en posesión es una renuncia clásica del propietario mejor dicho la renuncia presunta del dueño si es que no utiliza la cosa y si el otro lo tiene de buena fe habrá buena fe en esto si quisieron comprarle al municipio quisieron pagarle ocho mil dólares al municipio para que les dé el terreno y luego le voy a decir la convivencia entre el municipio y la autora que más dice hablan mucho sobre la prostitución de padre la rea por guin en la página 328 segundo inciso dice para adquirir por prescripción se requiere que la posesión sea pacífica y resulta que no es pacífica como lo reconoció el comisario municipal es decir no violenta hay unas tomas hay fotografías de la agresión de la cual se escapó de ser víctima por ser Fernando Paucar el artículo 725 define la posesión violenta como la que se adquiere por la fuerza sea actual o inminente pero la prescripción para adquirirla pacíficamente porque el dueño estuvo ausente que es el caso del señor Paucar o al volver que es repelido por la fuerza que es el caso del señor Paucar también resulta posesión violenta artículo 726 del código civil y el artículo 2410 exige que la prescripción extraordinaria haber poseído sin violencia lo que implica algo más que sin haber entrado en posesión pacífica mente esta expresión denota que durante todo el tiempo de que posee sea necesario mantener paz y tranquilidad lo de haber posesión pacífica es constante el poseedor pacífico para no convertirse en violento debe recurrir a las acciones judiciales correspondientes para defender su posición y es atacado pero no puede rechazar por la fuerza a quien pretenda apoderarse de la cosa que posee esta es la esencia de la posesión que lamentablemente la actora no lo ha cumplido porque todo lo ha hecho por la fuerza el sistema de práctica procesal civil teoría y práctica del juicio ordinario colegio teoría y práctica del derecho de emilio velasco y como lejos de emilio velasco fue mi maestro y me tomó el grado doctoral era un espléndido abogado mientras vivía de no lo ha